Las mesas de negociación entre la Universidad Michoacana y el Sindicato de Profesores están instaladas para evitar un estallido de huelga el próximo 20 de febrero, así lo dio a conocer el rector Salvador Jara Guerrero. Señaló que el viernes a más tardar, la Máxima Casa de Estudios estará dando un ofrecimiento. Nosotros tenemos mucha confianza en que terminamos de hacer ya toda la revisión y todas las propuestas y los ofrecimientos que nosotros tenemos que hacer a más tardar el fin de semana, es decir, el viernes a más tardar. Los catedráticos piden el aumento del 15% al salario y el 5% en prestaciones, además de la revisión de 200 presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo. El rector Nicolaita dijo que es muy temprano para pintar un escenario de lo que pasará con el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, pero aseguró hay buen diálogo con ellos. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.